Buenos días, buenos días, estoy muy feliz porque acaba de llegarme un paquete ¡Oh! Ahorita lo abro y les voy a enseñar ¡Wow! Lo escogí con mucho cariño Y espero que les guste a ustedes ¡Venga! Miren, miren, estas dos hermosuras ¡Oh! ¡Wow! ¿Quién eres? ¿Dónde está mi olla de oro? ¿Dónde están mis monedas de oro? ¡Tú también! ¡Oh! 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 ¡Tan mis niñas! ¡Aquí está ahí! ¡La bebé me regresó! ¡Muerda! ¡Mira tu forma! 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 No, todavía no corté Todos traen comida Esto es lo más importante ¿Por qué tira las cosas, Lalo? ¿Por qué? Quiero tunas Siéntate, hijo ¿Qué te les pasó a la boca? Les quiero contar que me salió Un gran... No, 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 no Me cagan los granos Ya, Lalo No, 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 no Ya, güey Vamos Vamos Véjense ¿Está caliente el agua? Te lo juro Mi gente Uf, delicioso Vamos, Gia Maravilloso No, 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 no...